porque ya estamos listos y sobre todo queremos recibir las llamadas de ustedes porque recuerden que siempre les estamos dando gusto y este es un tema por el cual muchas personas nos han escrito porque pues desafortunadamente ya digamos cuando eran pequeñitos querían ser una cosa en la vida y resulta que ya son adultos y son otra cosa totalmente distinta precisamente porque le dieron el gusto a sus padres pero también quieren identificar cómo pueden cambiar eso para no repetir la historia recuerden que el 265-7757 está disponible para todos ustedes y de una vez yo creo que vamos a aclarar muchas dudas así es doctora esther judí que rico tenerla por acá y lo que dice el ina es muy cierto hasta cierta edad los padres son nuestros mejores guías pero después de cierta etapa es bueno que vamos tomando nuestras propias decisiones no solamente porque tenemos que pensar en qué somos y qué queremos sino que ellos algún día se van a ir y qué vamos a hacer cuando no tengamos quien nos esté diciendo qué hacer a ver yo creo que es una cosa que tenemos que analizar el que es buen padre del principio lo es hasta el final sí pero el padre que es protector y controlador está fregado desde que nace el muchachito hasta que el muchachito ni a un cazado lo van a soltar o sea que esto es típico y eso es muy patológico esto es patológico un padre sano acompaña mano aprieta no exige no asfixia no le quite la personalidad ni la identidad esa otra persona pero los papás controladores los que yo llamo papá gallina mamá gallina papagayo que no alzan las alas porque todo el tiempo los pollitos están metidos y donde esos pollitos nunca irán a vivir por ellos siempre ellos hacen alzan las alitas para dejarlo respirar pero que hagan lo que ellos deciden si entonces ese padre controlador es el que toma la decisión de la conducta que va a vivir ese niño eso es muy peligroso porque a ver lo hemos dicho mucho los niños nacen libres pero los niños son esponjitas que en la medida que va pasando el tiempo toda la información desde el momento de ser fecundados desde ese momento está asimilando información entonces esa información que se va quedando en ese disco duro que su cerebro es el que después de los siete años empezamos a ver que el niño empieza a actuar si no a tomar responsabilidades empieza a actuar actuar de acuerdo al aprendido de acuerdo a lo que me dieron de acuerdo a lo que me enseñaron pero el niño sigue creciendo y llega a la más difícil en kilo a uno lo llaman todos los días a poner la misma que dice que hago con este muchachito entre los 12 y 14 años que no lo maneja nadie es porque es el momento en que el niño está tomando identidad de su esencia y ahí si empieza a tomar decisiones como ese niño empieza a tomar decisiones les toma adecuadas o inadecuadas depende de lo que tenga el entorno puedo tomar decisiones adecuadas cuando fueron unos padres de mucha salud mental con una con una reacción impresionante a los espacios no me limitaron no me coercionaron me apoyaron me acompañaron me equivoqué pero siempre estaban ahí en el problema pero como es casi siempre son niños de 12 a 14 años son niños que les han maltratado su personalidad son niños que los han asfixiado que no los han dejado ser entonces ese niño lo primero que hace es revelarse en el mundo que tiene y el primer mundo de sus padres entonces eres en contra de ellos que va a hablar o hablar entonces ahí empieza el padre cuando lo llamo a una consulta lo veo que dice no lo aguanto pero es contra mí me la cogió no me quiere no me hace caso yo no le puedo hablar es peor y en la calle muerto de la risa ya que es como una fiera porque él está inconforme con la estructura del hogar está inconforme hay aquí una cosa que le voy a decir así bien duro y ojalá me estén escuchando todos los padres es que los papás no escuchan a los hijos oiga me bien no los escucho los oyen y si lo oye los oyen y los oyen para interrumpir los para castrar los para fregarlos para molestarlos no para valorarlos como seres humanos y entonces a uno le parece impresionante que una mamá le digo no es que yo no sé cómo manejar este muchacho o esta muchacha una mamá un papá diciendo que no es capaz de manejar un hijo que lo tuvo que lo iba acompañando si yo le hice un buen acompañamiento porque me da miedo pero si yo hice un mal acompañamiento ahí es donde viene la crisis del pobre muchachito yo sigo diciendo y lo digo sin ningún temor los hijos los muchachitos de ahora son víctimas de unos papás muy responsables muy no en roles de padres no muy responsables de los padres ayer a la una paciente que me puso es una reflexión impresionante tiene toda la razón me decía es bajado así me dice ella yo quiero hacer una labor social pero sabe qué voy a hacer yo le podría pagar a usted para que me le dé unos talleres a los niños de mí del cole donde estudia mejor yo pero es un colegio estrato 10 pues que va no es que porque sea 10 no están llevados del diablo esos son los más llevados porque el papá y la mamá están preocupados de contratar los mejores abogados las mejores tapas para separarnos con los niños o lo mejor está para ocuparlas con cosas materiales entre los niños esos niños y que están vueltos un objeto sí desde ella decía vea usted no se alcanza imaginar los compañeritos de mí o primero yo llevo dos años haciendo terapia con usted y usted me cambió a mí la vuelta como el chip se me lo cambió totalmente y ahora entiendo que las mamás estamos muy crudas para levantar nuestros hijos y cuando yo veo ya que tengo otra luz diferente de las terapias cuando vienen con los amiguitos yo yo ya no sé si sentir dolor por los niños mucho pesar por los papás niños totalmente perdidos en el mundo bueno entonces entonces uno de cientes cuáles son los que están más fregados el estrato 10 el 2 el 1 el 0 cuáles son a veces hasta los que más fácil se salvan son los estratos bajo como la mamá no trabaja porque lo tienen a ellos se comen en el 8 sin la papel de yuca todo el día pero están con los muchachitos y es la libertad doctora y son unos guerreros por el vemos más exitosos esos niños que salen de esos espacios y médica a llamar a una señora bogotá la hija sale de la universidad de los andes con una carrera en ingeniería química muchas ya quieres quedar sentada en la casa porque no sabe cómo va a trabajar entonces cuando empiezo a indagar la madre me contesta la mamá yo he sido una mamá muy protectora como a volar un hijo profesionalmente si yo no le he permitido tomar decisiones empezando que los padres le cargan hasta la vida que uno si yo lo viví y yo recuerdo claro yo recuerdo mi hija mayor está anotado que iba perdiendo la iglesia es mucha pierda lo que vergüenza ese papá tan estudios y yo también y me acuerdo que me terapeuta me guste de ser metida de aquella suma perdió el año lo repitió y ahí para adelante fue una excelente estudiar y yo creo que le sirvió bastante a ella porque entendió que ya tenía una libertad y una la única perjudicada porque no ver a sus compañeros en otro salón y no quedarse hubiese el peor castigo le viene el que quiere que se alivinado es la mamá y así la mamá se llenan y ocupan las primeras filas para que les digan que sus hijos tienen los nervios de la clase que horror nervios hay que a mi mamá doctora ser judí perdón en la interrumpo y ella decía lina si son 100 y a la 50 y la primera ni la última si quiere ir en la mitad que vaya tranquila que vaya si yo no tengo problema eso que el colegio de aquel que este colegio que el nivel es académico no creo en eso tampoco creo en las estructuras familiares si usted puede estudiar en la escuela pública pero si usted viene una buena tiene una buena estructura usted asimila la información es la base fundamental para que la educación sea éxito exacto pero y como les enseñamos doctora es a los papás que incluso lo que están haciendo con sus hijos es el deber de enseñarles a vivir si no los dejan que tomen sus propias decisiones como lo que decía ahorita línea en el saludo el día de mañana dios no lo quiera uno que le duren a uno mucho tiempo pero si empezando la vida siempre los están protegiendo siempre los están es aislando porque es que nada les puede pasar en la toma de decisiones así sea la más elemental no van a ser capaz de hacerlo el día de mañana si no están los papás que van a hacer primera regla de oro buscar a otro papá otra mamá no no vaya siquiera las citas del colegio exactamente vaya las capacitaciones que da el colegio porque hasta la abuela o la del servicio la que manda por la libreta porque ninguno de los dos señores tiene tiempo para eso es verdad me contaba alguien de las conferencias tan maravillosas que ahora por ley debe ser lo que llaman la escuela de padres que quieren cambiar el nombre son maravillosos vea yo les de una vez una charla no cobra es gratis pero usted nos alcanza y me da todo que si la señora que le desearon un refrigerio una sorpresita no fueron por la conferencia fueron por lo que les iba a nadar en este caso y es triste así es entonces mire ya dijimos la arregladores por favor esté presente si segundo ustedes no están preparados para ser padres no nadie nos ha enseñado eso cuando enseñan puericultura al menos no están dando así era algo pero las cosas que se envían las quitaron porque eso ya eso ya son manda a recorrer exacto entonces qué hay que hacer la información logística que hay libros vídeos televisión internet películas crecimiento charlas conferencias todo el día hay alguien que está dictando algo sobre el criar los hijos sobre todo que en youtube podemos encontrar muy buen contenido no cualquier cosa no vaya le dan todo escuché por la noche a vos de las otras mamás ya se ha regado en los chat ahora del whatsapp miren la conferencia en tal parte vea les mando las las cosas en las memorias de esta de esta charla pero lo que le preguntó lina doctor es el juicio vuelvo insisto cuando ya no están los papás y ellos acostumbraron busca otra mamá de otro papá sean la pareja en la amiga en la prima lo que le quiere decir no es que buscan a alguien que les decida la vida porque eso no vieron no es que buscan es que la necesito por eso porque es parte de su estructura personal y entonces ahí viene lo que yo hablo tanto le hace es adicciones emocionales el consciente me dice a mí me gusta esa persona el inconsciente y si no es que la tienes que elegir porque yo la necesito porque yo soy muy tímida y ese está muy hablantinosos de tomar los tragos habla en la fiesta me encanta y yo no soy capaz de hacer eso el inconsciente elige esa niña interior de la que habla luisa que que tiene libros maravillosos siempre la que manda en los miedos yo siempre hago unos cuadritos unas bolitas y cuando llega juan y marcela ligó juan y marcela ustedes se unieron por la necesidad del uno con el otro por lo tanto su amor es malsano el amor no es sano si no es sano de ahí que como no puede haber marcha o amor sano que hacen nuestros hijos continuar la historia ir a buscar un amor parecido al de nosotros así es cierto doctora esther judith vea vamos a continuar más adelante ustedes muy pendientes la línea está abierta sin pena con toda la confianza del mundo nos vamos a ver 265 775 7 que hay detrás de esos padres controladores miedo no sé si estoy en lo cierto claro bueno entonces ahí están los puntos suspensivos porque ya venimos con más y ustedes muy pendientes también a través del facebook pueden interactuar por ahí está miguel y nos va contando qué preguntas tiene acá hay buenas recomendaciones y ya seguimos continuamos con la doctora esther judith salazar recuerden 265 775 7 y estamos hablando de cuando los padres toman decisiones por los hijos y no solamente cuando están en la edad pequeñita cuando ellos están formando sino que vamos viendo que esto se va complicando después o no pero yo dije algo si lo estamos en puntas y detrás de sus padres controladores lo que hay es miedo miedo a la frustración miedo a su pasado a lo que hicieron lo que no hicieron miedo a que los hijos se equivoquen miedo a tantas cosas y obviamente lo que decíamos ahorita es ser la sobre protección pero el miedo es la raíz de todo si es verdad es verdad todos estamos reflejando nuestros miedos en la formación de nuestros hijos hay una cosa que yo quiero recalcar que es que los padres no detectan a ver casi siempre los papás protectores o controladores no detectan en los primeros años eso en los hijos porque hay niños muy sumisos entonces es el muchacho juicioso al mejor en la clave el que no rompió una olla no hace nada para la izquierda por la izquierda por la derecha por la derecha caminemos para adelante para adelante yo tengo entonces ellos dicen yo tenía un hijo tan juicioso y entonces qué pasó que este muchacho me cambió totalmente salieron dos cabezas y resulta que no es que haya cambiado es que él decidió ser les piensen mucho en esos papás y que no crean ellos se preocupan casi siempre los niños que más llegan a consulta es el niño hiperactivo no me lo aguanto no lo aguantamos en la casa pero es el mismo niño con el mismo conflicto como hay unos papás controladores quieren controlar a un niño hiperactivo y ese no se va a dejar alguna vez alguien me dijo yo sé que fue de manera como de fastidio comentarios y comentar que vas a hacer con esa muchachita es que esa muchachita es yo vea ella que sea como debe ser que a mí lo que me preocupa es que no me muestra lo que es porque la gente le tiene mucho miedo cuando son de carácter cuando son así como definidos al contrario es mejor saber cómo la vamos a cómo la vamos a guiar porque porque esos calladitos esas aguas masas me preocupan más no sé pues si estoy equivocada con hoy si no dejo tienes toda la razón y hay muchos niños ya ahora con la capacidad de tomar decisiones y no me quiero poner eso porque no quiere ir a esa reunión argumentos que no ir a cine si me quiero quedar en la casa y señor me quiere ir para piscina ya la conociste a mi hija tengo una yo le digo sobrina por el de una sobrina de ese tamaño es así que es la cosa más en cambio la otra es pura ternura entes qué opinas papá y mamá si yo decido hacer y están de acuerdo de si se es una belleza igual en la misma casa con los mismos papás lo que pasa es que la herencia ancestral se asimile en forma distinta usted trae una historia ancestral y la de este otro dijo no es la misma porque ellos decidieron optar por otra información ancestral ya nos meteríamos en otros cuentos no pues delicado no pero para mí fascinantes y es como los hijos deciden llegar a esos hogares y porque deciden venir a convivir con nosotros cuando son nuestros hijos pero el tema de otro programa nosotros no elegimos nuestros hijos ellos nos eligen a nosotros y no se eligen desde otra dimensión desde otro plan de vida que ellos tenían que emisión vienen a cumplir en nuestras casas por eso yo sigo diciendo que nuestros hijos son maestros pero los papás no ha podido entender eso que esos maestros de si son maestros es si escucháramos a nuestros hijos nos darían muchas lecciones de vida y de convivencia los niños a veces tienen la respuesta ideal si usted aprende a devolverle la pregunta al niño que harías cómo podríamos solucionar eso que me recomiendas propone algo O sea vamos subiendo muchas dificultades en vez de salir siéntate para te estudiar la tarea no te paras de ahí no vas a ver televisión te voy a quitar el play te voy a quitar no sé qué te voy a pagar el televisor pues a todo es de castigo es verdad y castración yo tengo una inquietud y es pues yo no soy mamá pero si puedo observar cuando los papás por ejemplo esperan tanto de sus hijos y llega un momento en que se decepciona pero entonces la decepción no es incluso por lo que sus hijos deciden o hacen sino que es una decepción como muy profunda como ser de ellos como padres porque ese es por haber fallado como papás o por descubrir que sus hijos es otra persona totalmente diferente lo que tú estás diciendo es ampliar lo que también está diciendo línea todos los papás están muertos de la del miedo de la vida no es del hijo de la vida del compromiso de pareja de la relación de pareja lo ha aceptado lo no ha aceptado las expectativas que yo tenía que no se me dieron entonces vamos a tener un muchachito a ver pues si esto se compone o la vida nos cambia o no yo creo que el hijo ya nos va a unir y nos vemos otra dimensión pero nace el hijo y entonces como yo no he hecho nada por sanar mi esencia humana viene lo que lina nos está diciendo ahora es aparece el miedo y cuando aparece el miedo yo creo a los niños con un miedo y un temor que son mis propios miedos entonces te respondo a ti cuando ese niño crece y empieza a actuar con criterio propio con lo que aprendió no es propio porque él ya se aprendió unas características que le enseñaron aparece la frustración del padre hay pero estos nosotros como somos de bueno si este muchacho tan grosero como salió hay el papel no va a tener estudios que muchachos no quiere estudiar y aquí a donde se dice una palabra y mirar el vocabulario este muchacho que es que está haciendo el niño el niño está hablando desde su adolescencia interiores desde su ser y los padres no han podido entender que los niños tienen un ser un ser interior un ser que es un niño interior que su verdadera esencia la cual nos debemos de preocupar mucho con nuestros hijos ahí es donde le debemos de hacer seguimiento yo diría que la mayoría de los papás están frustrados si hay no de alguna manera no está haciendo la carrera que yo quiero no va a estudiar como yo quiero y como es de desordenado yo como sitio juiciosa no no como come mal y aquí tratamos de acepto bueno ese es pobre muchachito yo creo estos hijitos cuando abren los ojitos en el día lo único que están oyendo es cuestionamientos de su actuar si no se lavan los dientes no se levantó temprano no ya esté la pijama donde correspondía no te la baste los dientes no hiciste la tarea pues yo no sé cómo es un muchachito para vivir con unos padres que todo el tiempo cuestionan mi forma de ser a mí no me han preguntado nunca lo contrario es como te la baste bien los dientes así los tenga amarillos sí es cierto lo que pasa es que muchos padres y la línea está abierta para que llamen 265-7757 dirán no pues que es la manera de formar porque le estamos enseñando que hay hábitos que hay normas que no pueden dar por la vida así como la arinarán estoy hablando porque hay grupos de papás que piensan eso o sea yo no puedo dejarlo que haga lo que quiera porque está en la formación y está en la edad donde yo tengo que mostrarle que tiene que cumplir con ciertas cosas a ver linda eso es muy distinto es el abogado el diablo esto es muy distinto los niños tienen que tener normas vienen y deben de tener normas pero es que miren las normas de los papás te voy a quitar la televisión y no la ves hasta mañana desafortunadamente es un sacrificio para todo el mundo hay que pagar el televisor y nadie de televisor pero el papá se va a ver televisión la mamá se da la novela las cosas que le gustan de mucho que aprovecha y se les olvidó que estaba castigado entonces ahí es donde uno dice pues mucho para que le puse esa norma te vas a quedar un mes sin salir oíste bien un mes a los ocho días salió el plan y cómo va a dañar este plan tan bueno que nos va a ir para una finca y arrancamos con el muchachito con la finca y el mucho por dentro y se está así estuvo muy buena pero me acuerdo de mi hija que está igual que lo vio de una vez me lo dijo me acuerdo que le dijimos que es que no le vamos a dar salir porque se estaba portando muy mal bueno en fin no me acuerdo y fuimos al centro comercial fin de semana y al otro de volteo mismo semejante castigo ayer estábamos en el centro comercial pero no estábamos haciendo lo que tú querías pero yo andaba en la calle con ustedes pasando rico es que es así vea por ejemplo aquí tenemos una pregunta de una de nuestras televidentes es luz en it luz un saludo muy especial y doctora ella dice tengo un hijo de cinco años estoy muy triste porque pelea mucho conmigo y me dice que yo por todo lo regaño yo ya no sé cómo hacerme entender vea lo primero y que estoy convencida es que el niño está diciendo la verdad pobre mamá y ahora le perder si la mamá le gusta mucho la base en las manos las mamá les gusta mucho ser impositivas ellas creen que tienen la razón si el niño está diciendo que mi mamá regañón es regañón así es sencillo más bien cuestiones y usted porque a usted le saca de quiso el muchachito busque que lo que le está molestando me llama una rabia por es que me acuerdo que yo era así chiquita le dicen a una vez en el espejo ahí sí 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 me da una rabia vea lo que más detesté yo toda mi vida un muchacho quieto yo por inquieto pero yo no me quería casar y tengo este público cagado así ellas mismas tienen la respuesta de que lo que está pasando lo digo con mucha propiedad porque ya son 35 años metida en este cuento estudiando melo y es cuando al consultorio a la mamá a llevar el niño porque está fregado yo dejo a la mamá a consulta y a trabajar terapeuticamente porque el niño no tiene nada el niño está cansado de ver un entorno que no le corresponde entonces que le decimos a luz doctora que esté pendiente que los agradecimientos piense usted que lo que está haciendo comportándose mire si es una mamá indeble sin autoridad este sé que también este de que es eso es diferente con la autoridad y las normas cuando uno dice hay autoridad de autoridad y nadie la puede violentar si otra cosa es que es el otro juego de los papás no coja eso miedo van a una reunión a uno le provoca el muchachito como a celí así pero no sabe si el muchachito a la mamá que es mi hijo esté esté quieto mi hijo siéntate y el muchachito desbaratando la casa donde están lo dicen por un cumplir esa entonces uno dice bruta que es eso a dónde está la autoridad de esa mamá o la autoridad del papá es que a mí si me toca con darle una pela porque violento una normal o una pela y estoy hablando de pelas exactamente en planos más fuertes ya no no si no está yendo por la psicóloga me está de estar es como el gas diciendo que quién sabe qué tiempos o ya no funciona como antes que yo me acuerdo que cuando uno de pronto se manejaba mal o hacía cualquier cosa por haciendo visita con la mamá la mamá lo miraba a uno le ponía la mirada que te le decía en la casa arreglamos y no sé no ya sabía que se arreglan de verdad y ahora dicen vamos a arreglar y con más ya que la casa se le olvidó exactamente ahora ya me se pone a hablar por teléfono y yo le olvidó el castigo mío ahora los niños se burlan y se gozan a los padres y se lo mejor a mí porque carecen de autoridad es muy distinto un hogar tiene que tener normas y autoridad hay doctora venga a mí me da una tristeza que el tiempo se vaya tan rápido yo pensé que por la mamá y los papás yo a mí también muy bien de verdad que sí porque es una tarea yo siempre lo he dicho la verdad es que ser papá y ser mamá y si es una vocación y también es una labor que todos los días se está alimentando entonces la verdad es pues muy rico que aprovechen estos espacios aprovechen a profesionales como la doctora esther judith salazar para que pidan asesoría a pedir ayuda a pedir asesoría no es pecado al contrario al ser muy bien por teléfono es explica al final van a encontrar los teléfonos de la doctora esther judith salazar para las personas que también quieran tener una cita con ella de verdad cuando algo pasa y nos ponemos a pensar la respuesta está en nosotros solamente es buscar ayuda a un especialista que nos guíe las cosas pueden mejorar y más si es en nuestra propia casa doctora esther judith gracias gracias ojalá anotados para el próximo programa ero donde no hay esas autoridades también cuando carece ese padre si unas pobres mujeres haciendo todas las mamá y papá este es peor la crianza entonces lo vamos a titular cuando mamá es mamá y papá exacto cuando cuando papá es mamá y papá también a los hombres a veces les toca bueno seguimos con excelentes recomendaciones de nuestra queridísima laura gamboa y